Buenos días, hoy ya es lunes, 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 hoy ya es lunes 26, yo siempre paro perdida con las fechas, lunes 26 de junio, ya se acaba el mes de junio y bueno ya son por aquí las 9 y 20 de la mañana, ya llevé a los niños al colegio, ya regresaron por fin y espero que ya no vuelvan a faltar, si queda pendiente llevar a Joao con un especialista porque si bien es cierto la tos que él tiene de la laringotraqueitis que es su diagnóstico no ha desaparecido del todo, si la frecuencia con la que tose ha desaparecido no ha tosido desde ayer, me parece que ayer solo tosió en la noche una vez y de ahí no lo he vuelto a escuchar toser, entonces digamos que parece que el tratamiento, este tratamiento que le mandaron, este si está siendo efectivo, sobre todo por las nebulizaciones que le sigo haciendo abigaila está Yerenice, Yerenice buenos días al costado de su niña, Yerenice, Valeria ahí de la mano, ya usted se hace cargo de Abraham porque no viene la mamá de Abraham gracias, vamos a dar nuestra primera visita, vamos con 12 niños vamos a mirar con los ojos este mercado se llama Santa Rosa, ¿por qué se llamará Santa Rosa? ah, yo comía comida y cocina ah, ha vendido comida y cocina, no sé, yo no creo ahí, vamos a esperar que va a ver, este carro va a regresar, va a regresar ahora sí, vamos a ir con la derecha ¿cómo? con la derecha cuidado 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 ahora viene a un niñito jesucito ¿le cantamos? ya jesucito de mi fuerte eres niña y yo con la derecha por eso te quiero tanto y te doy mi corazón ay, no se sueltan, solo decimos tomalo tomalo tuyo es y mío no tomalo 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 tuyo es y mío no vamos a decirle a Santa Rosa que siempre nos cuide y también cuide a su papá, a su mamá, a toda la familia de ustedes, ¿ya? amén ahora sí, vamos a visitar el mercado miren, ¿qué es esto? hay juguetes en el mercado venden juguetes muy bien, vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo miren, el mercado es muy grande ¿y quién viene a comprar al mercado? las cerdas las cerdas pollo ¿ustedes han comido pollo? sí ¿así? ah, no te gusta el pollo ¿y el pollo es el alimento? sí o no buenos días esta es una tienda donde venden frutas ¿venden frutas? no ¿verduras? ¿venden ahí verduras? no no, abran abran hijito ya, el señor no va a querer ya, dame yo ya está ya ya, listo ya, listo bueno, ya estamos de tardecito por acá y estoy preparando mi tinte que me compré bueno, este no es el tinte este es el polvo decolorante para decolorarme las raíces y luego ya voy a peinarlo hacia las puntas y luego voy a aplicar este tratamiento precolor y uno tengo otro de postcolor y el tinte, ¿no? vamos a ver qué tal nos queda y luego les voy a mostrar el resultado me pica mucho mira, mira mira lo que me he hecho mira, mira mira el mosquito mira lo que hizo me pica tiene una canadola me pica me pica me pica de espalda me pica meter en boscones me pica el pescule no le pica que se quiere al cerro durmiendo ahí adentro en la caballola ya, que sueñes que están en el agua No, Lidia, pero que no abre, que duerma, que piensen en su imaginación Haces lo correcto, es la única forma de encontrar... Ahora que se despierta el espatón, ¡Cocoro! Mira que el espatón estaba llorando porque es que... Pero el país de Perú no tiene skin ¡Estamos ahí! ¡Estoy explotándome! Lidia, se me crea que ellos usaban en Santa Rosa Y Santa Rosa era otro país Y en otro país, y en otro país... Bueno, y así es como ha quedado el tinte Ha quedado bastante cenizos Bastante, bastante cenizos Lo que voy a hacer ahorita es secarlo Pero las raíces sí están un poco... Como... Están rubias las raíces Pero no cenizas, ¿no? Ahí se puede apreciarlas Las raíces están rubias Rubias doradas, pero no cenizo como el árbol, ¿no? Pero bueno... Como tenía las raíces negras, pues no... No lo he dejado que se decolore hasta la última etapa Porque si no, ahí sí se me amaló el cabello Y... Pues el largo sí está... Está cenizo Como yo lo quería Lo único que faltaría aquí es que me lo voy a secar Voy a secarme el cabello Y ya voy a ver después cómo queda realmente con el cabello seco Porque definitivamente va a quedar mucho más claro que esto de acá Bueno, y así es como quedó el cabello Ya... Ya este... Seco, planchadito A ver ahí Bueno, así es como quedó ¿Ven? Las raíces han quedado Un rubio dorado, algo así Han quedado las raíces Porque... Pues no lo había decolorado todo Pero el largo, como sí estaba más decolorado Pues ya quedó... Eh... Más rubio Es un rubio cenizo Me gusta Lo que sí voy a hacer de repente Eh... Decolorarme más Pero todavía de acá una semana Dos semanas Para que mi cabello no se maltrate Y pueda descansar Me voy a decolorar otra vez las raíces Para llegar a este tono de aquí Pero sí me ha gustado Me gustaría cortarme incluso un poquito más el cabello Porque siempre con la... Este... De coloración Con tinte El cabello siempre, siempre, siempre se va a maltratar A pesar de que... Eh... Use protector Para tinte y todo Este... El cabello siempre se maltrata Así que... Bueno Este es el resultado Y así terminamos el video Cuidado, te caes Y así terminamos el video de hoy Hoy lunes Y ya nos vemos mañana En un próximo video No se olviden suscribirse Chao Bueno Al final vamos a comer aquí Unas hamburguesas Que se nos antojó A Daniel y a mí Ay... Estamos viendo Aquaman Una película Que ya hemos visto una parte Pero queríamos volver a verla O no sabía hablar O no sabía hablar O no sabía hablar